Guiones y guionistas capítulo 463. Hoy vamos a conocer las 7 tramas básicas de Christopher Booker. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, Gustavo Anfitrión y cada semana salimos a la idea con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del básico mundo de los guionistas y el entramado arte de los guiones. Hoy volvemos a hablar de tramas maestras porque vamos a analizar las 7 tramas básicas de Christopher Booker. Ya hemos analizado varias categorías de argumentos maestros, ya hemos visto varios. Bueno, pues hoy vamos a ir a uno de los más novedosos, lo que hizo Booker hace más de 15 años, en el año 2004. Pero bueno, antes como siempre recordaros que existe en internet un lugar que es el paraíso digital de los guionistas. Está en una URL que se llama cursosdeguion.com Y en ese lugar, bueno, podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas porque bueno, hay ya más de 75 cursos con lo cual está todo el conocimiento. Es una especie de torre de Babel del guionismo. Luego también tenemos la comunidad privada en Discord. Y bueno, antes del 6 de diciembre podéis disfrutar del canvas de guión. Eso recordadlo, todos los suscriptores podéis verlos. Pues a partir del 6 de diciembre serán de pago para todo el mundo. Y uno de estos cursos que he dicho que está en la plataforma es el de guión de serie. Que te enseña cómo podemos crear una serie desde el inicio. Y bueno, cada semana vamos publicando una clase. Y esta semana publicamos la de los personajes. Fundamental. Cómo podemos definir los personajes principales de nuestra serie. Porque, bueno, las historias seriales, los personajes son el alma de la narración. Es algo súper importante. Todas las semanas volvemos a ver a los mismos personajes. Con lo cual, bueno, tienen que estar muy bien construidos. Y bueno, atentos porque va a haber también ahora un sorteo que hacemos junto con los amigos de Filmarker Hub. Y vamos a sortear una inscripción gratuita del Madrid Pitchbox. Que es un evento de pitching virtual que organiza Filmarker Hub. Y que está enfocado a proyectos españoles de largometrajes y series en desarrollo. ¿Y ante qué vais a hacer el pitching? Bueno, pues hay empresas confirmadas para que os hagáis una idea. Están Dynamo, Filmark, Mediaset, Morena Film, Sequoia Studios, Media Pro, Viacom, Warner Bros, Picture España, Z Studios. Bueno, o sea, impresionante. Los que se han seleccionado van a poder pitchar su proyecto ante estas productoras. Con lo cual, bueno, yo creo que es una oferta bastante interesante. ¿Y qué hay que hacer para entrar en sorteo? Bueno, pues tenéis que ir al Instagram de guiones y guionistas. Y ahí le dais un like al post de sorteo. Que veréis que está dedicado al concurso. Y bueno, ahí le dais el like y comentáis cuál es tu guionista favorito. Y su película que os guste más. Y bueno, pues a partir de ahí entáis al sorteo. Donde saldrá el ganador o ganadora. Y tenéis hasta el 6 de diciembre. Podéis también, si queréis, os dejo un link para ver más sobre la convocatoria del Madrid Pitchbox. Aunque bueno, si vais a la web de Filmarker Hub también lo encontraréis. Y ahora sí, nos vamos ya con Christopher Boker. Yo digo Boker, se escribe B-O-O-K-E-R. Pero bueno, a lo mejor se dice Boker, no sé. Yo digo Boker porque es como me suena mejor. Bueno, como os decía antes, ya hemos hablado de tramas básicas varias veces. Vimos las tramas básicas para hacer películas que proponaba Blake Schneider. Lo vimos hace ya algunos años. Las tramas básicas que explicó Kurt Boneywood. Con lo de la forma de las historias. También le hice un podcast. Os voy a dejar el enlace a todo esto. Y luego hemos analizado sobre todo las 20 tramas maestras de Roland Tobías. Tanto en el podcast como en el curso. He montado dos cursos para verlo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otra clasificación. Hecha por el periodista y escritor Christopher Boker. Y explicada en su libro The Seven Basic Plot. Why We Tell Stories. Las siete tramas básicas. Porque contamos historias. Publicado en el año 2004. Y que contiene un análisis de las historias. Influenciado por Jung, el psicólogo. Y por el significado psicológico. Y todo lo que propugió Jung de los arquetipos y todo esto. También comentaros que, bueno, aunque el título del libro anuncia siete tramas, también habla de dos más. En total son nueve tramas. No las incluyo en el libro porque, bueno, él dice que son tramas menores. Pero, bueno, también las analiza. Con lo cual, también las analizaremos aquí en el podcast. Este señor, el señor Boker, estuvo 34 años analizando las tramas antes de llegar a esta clasificación. No, él es periodista, él es escritor también. Y, bueno, por lo menos, yo creo que después de tantos años de análisis, merece cuanto menos que las veamos aquí en el podcast. Y como hemos visto en las clasificaciones anteriores, bueno, esto no deja de ser más que, pues, que eso. Que eso, una organización, una clasificación, una tipologización, como queramos decirlo. Es decir, que tampoco es que vas a decir, yo que sé, de repente encuentras una historia y dices, mira, es que esta historia no me encaja aquí, ¿no? Bueno, no pasa nada. Y, de hecho, podrás encontrar también que una historia, una película, tiene a lo mejor varias tramas, ¿no? No pasa nada, ¿no? De hecho, por ejemplo, el señor de los anillos de Tolkien tiene, es una bestia de las nueve tramas, ¿no? Tiene a lo largo, claro, es que con las tres novelas le da tiempo para todo, ¿no? Pero, bueno, aquí lo importante es que tenemos que escuchar estas tramas, ver si alguna de nuestras historias encaja en estas tramas, ¿no? Y que eso, a lo mejor, nos ayude a mejorar la escritura. Porque de todas estas tramas, además de verlas, vamos a ver los cinco pasos por los que pasan. Los argumentos básicos que clasifica Boker son... 1. Superando al monstruo. 2. De pobres a ricos. 3. La búsqueda. 4. Viaje y retorno. 5. Comedia. 6. Tragedia. 7. Renacimiento. 8. Misterio. Y 9. Rebelión contra el poder. ¿No? En las últimas ocho y nueve no están incluidas dentro de estas macro tramas. Y lo que hace Boker es que, para todos estos argumentos, estas tramas, él identifica cinco etapas, ¿no? A las que son una especie como de metatrama, ¿no? Y entonces, bueno, como que todas estas tramas van a pasar por estas cinco etapas, o sea, por estos cinco estados, ¿no? El primero sería la anticipación y llamada. Que es, al fin y al cabo, cuando se establece ese estatus quo inicial y que se le presenta al protagonista, al lector, al espectador, ¿no? Y ahí le vemos como, bueno, que es alguien contrariado, que es alguien insatisfecho. Y es en ese momento cuando el protagonista se siente atraído por la aventura que se le avecina, ¿no? Ahí es cuando, bueno, se le presenta esa oportunidad de salir de esta insatisfacción o de este, una especie como de mundo ordinario, ¿no? Y lanzarse a la aventura. El segundo es lo que él llama el sueño. Y es cuando el protagonista se lanza ya al camino, tras una posible solución a esa insatisfacción o problema, y logra algunos éxitos iniciales. Y esto hace que el protagonista, pues, tenga una ilusión de invencibilidad durante esta etapa. Bien, mirad, son los primeros, estos primeros hallazgos, los primeros triunfos, muy bien, vamos arriba con todo, ¿no? Y parece que la cosa va adelante. Hasta que, chan, 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 llegamos a la tercera etapa, que es la frustración. Que es cuando el protagonista revela sus limitaciones personales y ahí, pum, va, se chocan contra las fuerzas que actúan en su contra. Esta solución cada vez se hace más difícil de alcanzar, ¿no? Y el protagonista tiene su primer enfrentamiento con el enemigo y pierde esa ilusión de invencibilidad que habíamos visto antes, ¿no? Ya se da cuenta que esto no va a ser tan fácil. El cuarto punto es la pesadilla, que es cuando se incrementan las fuerzas contrarias hasta que un órgano, un hórdago final, que determina la resolución. Y este es el clima de la trama, ¿no? Donde comienza a aparecer como que toda la esperanza parece que se pierde, ¿no? Ese clima, hay momentos súper chungos, ¿no? Y así llega al quinto punto, que, bueno, este tiene varios nombres, ¿no? Según el tipo de historia y que se puede llamar escape milagroso o redención o conseguir el premio, que, bueno, en el caso de la tragedia sería también la destrucción del protagonista. Esto, claro, ya depende mucho de cada trama, ¿no? Y, bueno, aquí es donde se cumple ese objetivo inicial del argumento y se llega a la resolución. Y el protagonista supera sus pruebas y tribulaciones en esta etapa de resolución final y ahí ya sale victorioso contra viento y marea. Bueno, o no, como veíamos. Ahí está, nos vamos ya a analizar estas siete tramas básicas de Christopher. Bueno, la primera, como ya adelanté antes, se llama Superando al monstruo. Y este argumento nace a partir de una existencia de una fuerza sobrenatural, malvada, ¿no?, que amenaza al héroe, al mundo o a la humanidad. Ese monstruo que aparece en el título, ¿no?, de Superando al monstruo. Claro, para superarlo primero tiene que aparecer, ¿no? Y, claro, nuestro protagonista ahí va a tener que luchar contra esos monstruos, ¿no?, que los atormentan y él va a tener que hacer, como del mundo, un lugar mejor. Y esto, bueno, esto es una historia superclásica, ¿no? Lo hemos leído mil veces en los típicos cuentos de príncipes que tienen que luchar contra dragones para liberar a la princesa o lo vemos en las películas de terror, ¿no?, tipo Halloween, ¿no?, donde, bueno, pues aparece ese monstruo que nos ataca y tenemos que luchar contra él para salvar nuestra vida y para salvar también al resto de los demás, a la humanidad. O hasta los propios videojuegos, ¿no?, en Super Mario, ¿no?, donde los hermanos tienen que salvar a la princesa. O sea, esto es una trama super, bueno, que la hemos visto 50.000 veces, ¿no? Como ejemplo de este tipo de argumentos, pues tenemos básicamente casi todas las historias de terror con monstruos o historias con asesinos, ¿no?, con ese Terminator que nos persigue, pues Drácula, por ejemplo, ¿no?, la novela, la película, Tiburón, Tiburón, superando al monstruo, ¿no?, eso es clarísimo, Tiburón o Alien, ¿no?, de repente que nos aparece esa bestia marina que se va comiendo a los ballistas, ¿no?, o en Alien, pues a los miembros de la tripulación, ¿no?, esa bestia que va apareciendo ahí con la que nuestro protagonista va a tener que luchar. También podríamos meter aquí a la serie de James Bond, ¿no?, pues que te aparecen esos mega malos a los cuales el agente Bond va a tener que luchar contra ellos. También las aventuras de Indiana Jones y el Templo Maldito, por ejemplo, pues nada, han robado el arca maldita, el arca no sé qué, o han robado no sé qué. Bueno, pues hay que ir a recuperarlo, ¿no?, a este mal. Me gusta que en este caso pues serían, por ejemplo, los nazis o los típicos villanos que aparezcan, ¿no? Pero también historias, por ejemplo, como los Siete Magníficos o los Siete Samurai, en los cuales está basado, ¿no?, donde hay el monstruo, bueno, pues son esa especie de ladrones que atemorizan al pueblo y a lo cual, pues ya sean samuráis si estamos hablando de la historia japonesa o los Siete Magníficos, si son los vaqueros, bueno, pues van a tener que defenderlos contra ellos, ¿no? Si lo analizamos por etapas, en la primera etapa, que es la etapa de anticipación, ahí es donde se produce el llamado al héroe, ¿no?, que es el que debe acabar con el monstruo que ha surgido. Pues yo que sé, si hablamos de los Siete Magníficos, es cuando van, bueno, contactan con el primero y él va reclutando a los demás, ¿no?, a los otros magníficos o samuráis. En esta segunda etapa, el sueño, ahí el protagonista se va a tener que preparar para la batalla, pero, bueno, el peligro parece que todavía está remoto y todo parece salir bien, ¿no? Ahí van entrenándose todos los samuráis, van entrenando al pueblo, parece que, bueno, pueden atacar o no, pero ahí están, ¿no? En la frustración, el monstruo se presenta en todo su poder y ahí se va a entender que no hay nadie, ni el héroe, que pueda vencerlo, ¿no? Ahí es, ¡buah!, el horror, ¿no? Vemos que es súper poderoso y que no va a ser nada fácil luchar contra él. En la cuarta etapa sería la etapa de la pesadilla, ahí ya sí que está todo contra el protagonista, que puede que ni siquiera sobreviva al enfrentamiento, ¿no? Y, o sea, va a ser algo, vamos, es el momento como más difícil y más complejo de toda la historia. Y luego ya en la última etapa es donde se produce el escape milagroso y la muerte del monstruo. Es cuando el héroe emerge victorioso y para completar el triunfo recibe uno o más de estos premios, dependiendo, claro, de la historia. Puede ser un tesoro, un tesoro económico o puede ser incluso sabiduría, puede ser metafórico, ¿no? Puede ser un reino, ¿no? Algún lugar donde reinar o, bueno, también un lugar donde trabajar, donde realizarse, pero, bueno, es espacio. Puede ser una princesa o un príncipe, es decir, alguien que sea la pareja perfecta para el protagonista. Y sobre este argumento hay muchas variaciones. Ya hemos visto algunas. Puede ser, por ejemplo, en el oeste, ¿no? Ese pueblo amenazado por forajidos, como los Siete Magníficos. Puede ser algo más tipo melodrama y el héroe está amenazado por las intrigas de un villano. Puede ser un thriller, ¿no? El mundo está amenazado por un loco poderoso, ¿no? Tipo también las películas de superhéroe. Alguien está amenazando al mundo entero y hay que luchar contra él. O algo menos fantástico, sino más realista, por ejemplo, en guerra, que es cuando el mundo o la libertad están amenazados por los nazis, por ejemplo, o alguna fuerza maligna. O si es ciencia ficción, el mundo puede estar amenazado por extraterrestres, como en la Guerra de los Mundos. O a lo mejor es una amenaza hecha por el propio hombre. Como, por ejemplo, vi una película que vi hace un par de semanas con Bruno en el cine, Rock Da Error, ¿no? Que hay que crear una serie de robots y llega un momento, bueno, pues, estos robots que van como controlando a todos los niños y al final hay que luchar contra ellos, ¿no? O a lo mejor también es un monstruo bueno, ¿no? Por ejemplo, King Kong o Shrek. Shrek ahí es también otro monstruo, ¿no? Que en su caso es un monstruo bueno y ahí el malo no sería el monstruo, sino sería el tipo que secuestra a la princesa, ¿no? Hay algunas de las versiones, incluso que se puede ver una versión más oscura y pesimista, ¿no? En la que es el monstruo quien vence al héroe, ¿no? O incluso a lo mejor el héroe vence al monstruo, pero luego lo reemplaza, ocupa su lugar convirtiéndose en malo, ¿no? El protagonista muchas veces tiene un equipo especial, tiene armas únicas, habilidades que le ayudan a vencer el mal, no, 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 sin esfuerzo. Yo qué sé, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Pues tiene la fuerza y aprende a utilizarla y normalmente la batalla decisiva se va a dar en la guarida del monstruo, ¿no? En Star Wars, por ejemplo, ¿no? En esa estrella de la muerte, ¿no? Y durante el curso de la historia muchas veces el monstruo puede tener algunos roles, ¿no? O una combinación de varios. Y aquí nos propone tres roles. El depredador, es decir, que se mueve con sigilo tratando de encontrar víctimas y caza al protagonista o cualquiera de los personajes secundarios, ¿no? Hablábamos de tiburón o alguien, ¿no? Va con sigilo, va matándonos ahí poco a poco. Puede ser también el de Centinela, que custodia celosamente el tesoro de la princesa, ¿no? Lo típico en el castillo que ha secuestrado a la princesa, por ejemplo, como en Shrek, y sospecha de todo lo inusual, de lo nuevo, de lo extraño, y a lo mejor está dormido cuando el protagonista ahí se presenta. O puede ser un vengador, que cuando es desafiado, retado, o cuando algo en su posición es arrebatado, pues el monstruo reacciona con ira y se abalanza a destruir todo a su paso, o perseguir sin tregua al protagonista, ¿no? Las típicas películas de terror, ¿no? Cuando llegas a un sitio ahí y está esa especie como de monstruo vengador. La segunda de las tramas tiene por título De pobres a ricos. Y aquí el protagonista de este argumento es una persona que vive en un ambiente de pobreza y miseria, ¿no? El propio nombre de pobres a ricos ya nos está marcando un poco el arco de transformación, ¿no? Suele ser alguien insignificante, menospreciado por otros, puede ser un pobre busca vidas, como por ejemplo la Din, el ladronzuelo, o una simple doncella como la Cenicienta, ¿no? Pero, chan, 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 nuestro protagonista oculta en su interior un gran potencial y a menudo una enorme habilidad y astucia necesarias para sobrevivir sin recursos en un mundo hostil. La historia muestra cómo se las arregla para cumplir su potencial y convertirse en alguien de riqueza, de importancia, de éxito, felicidad, ¿no? Esa imagen de Aladín, ¿no? Cuando se convierte rico. Porque, claro, más que otro de los argumentos, este es el de crecimiento personal del protagonista, ¿no? Aquí es donde lo vemos crecer sobre todo, ¿no? Y esta, claro, es la típica trama favorita de las telenovelas, de las antiguas películas de Disney, ¿no? Donde el héroe comienza con una vida humilde, ¿no? La típica señora de la limpieza que llega del campo y que gracias a su bondad, a sus actos, termina por enriquecerse y aunque lo haga, bueno, de una forma metafórica, no siempre es dinero, ¿no? Incluso hay veces que el personaje pobre, después de probar esta riqueza, vuelve a sus huildes orígenes al final de la historia, pero, bueno, con una gran lección de vida. Hablaba de Cenicienta y Aladín, pero hay grandes novelas que se articulan en torno a este argumento, como, por ejemplo, Jane Eyre, ¿no? O Grandes Esperanzas, o David Copperfield, o El Príncipe y el Bendigo, ¿no? Todas este tipo de novelas. Incluso, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? La primera de las novelas podía entrar en esta trama, aunque luego ya cambia a Superando el Monstruo, ¿no? En los libros siguientes, cuando ya tiene que luchar contra Voldemort. También podemos incluir en esta película, en este argumento, a películas como Jerry Maguire, ¿no? Que se monta toda esa empresa, o clásicos, personajes clásicos como El Rey Arturo. Si lo analizamos por etapas, en la primera etapa sería la anticipación, y ahí es cuando empezamos con un joven héroe en estado humilde y triste, ¿no? Por lo general, suele estar en su hogar, y ahí, chan, 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 aparecen antagonistas de varias clases que lo van despreciando, lo van maltratando, ¿no? Pero bueno, eso no es más que eso, la razón de demostrar un poco su infelicidad, ¿no? Y todo esto dura hasta que recibe esta especie como de llamada a la aventura y ya sale al mundo real. La segunda de las etapas es el sueño, y ahí el protagonista va a conseguir algo de éxito, va a dejar de entrever su glorioso destino al cual puede acceder, pero todavía no está preparado para alcanzarlo. El protagonista ahí tiene que recorrer un camino hacia la madurez. La tercera etapa es la frustración, que nos presenta aquí la crisis central de la historia, donde algunas figuras oscuras de su pasado podían reaparecer, la victoria inicial se desmorona, y el protagonista se separa de lo que valora más, especialmente de su amor verdadero. La separación puede ser física o puede ser, por ejemplo, debida a la calumnia, al malentendido, y según estoy contando esto me estoy dando cuenta que explota, explota, la peli que escribí tiene este argumento, ella que quiere ser bailarina, que al fin y al cabo es una siempre trabajadora y tiene ese sueño y consigue llegar ahí, luego el malentendido, no, no, encaja, 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 encaja en este argumento. Bueno, la pesadilla sería la cuarta etapa, ahí en la que el héroe queda abrumado por la desesperación y cae en el peor momento de la historia, es la hora más baja y ahí es cuando redescubre su verdadera fuerza interior y sus virtudes y confiando en ellas adquiere independencia y prueba que es merecedor de la victoria y el amor. Y bueno, después de las pruebas que demuestran su nueva fuerza, ahí este héroe tiene que someterse a la prueba final, una batalla culminante contra el enemigo que se interpone entre ellos y su objetivo. Por último, queda la redención que ahí es donde se logra la culminación que lo habilita a reclamar el tesoro, el reino y el amor. En ciertas ocasiones encontramos giros inesperados que le dan a estas historias un sabor como más oscuro. Por ejemplo, que el protagonista podría no vencer y perderlo todo volviendo a su nivel de pobreza inicial o incluso a algo inferior o también podría conseguir salir de la pobreza pero acabar descubriendo que el nuevo mundo de la riqueza no está hecho para él y pasa, por ejemplo, en esta trama básica varias veces pasa que hay un falso final. Es decir, que el protagonista parece que ha ganado todo pero es demasiado pronto o a lo mejor es demasiado inmaduro todavía con lo cual lo pierde después. Y esta pérdida es un golpe que deja al héroe fatal y porque pasa antes del clima de la historia. Por ejemplo, en David Copperfield de Charles Dickens el falso final es cuando se casa con una niña invadura y luego ella muere rápidamente y el héroe parece perder todo lo que anhelaba para, bueno, al final encontrar algo mejor con una mujer madura. Como veo que se está alargando mucho por aquí el podcast lo dejamos y ya continuamos con el resto de tramas en el próximo podcast. Muchas gracias a los que suscribís a los cursos de guión o contratadillas, consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video!